Yo sé que estás a dos pasos de mí, pero te siento lejos Acércate un poquito más, mira que yo me dejo Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegao, como en iglesia de barrio pegado Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado Como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegado Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado, pegado, pegado de ti De ti, pegado de ti De ti Inseparables como el agua de la sal del mar Como lava que hay en un volcán Como un perro con su dueño, la luna y el cielo Inseparables como un niño atrás de su mamá Que se pone mal cuando no está Inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá Pegao, como en iglesia de barrio pegado Pegao, como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado Como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegado Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado, pegado, pegado de ti De ti De ti Pegao de ti De ti Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegao, pegado Pegao, como en iglesia de barrio pegado Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado Como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegado Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado, pegado, pegado de ti De ti De ti Pero de ti De ti De ti ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de 360 Tú eres el 50 de mis 50 Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía gané sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía gané sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía gané sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Y la 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 El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Sabes que yo no te olvido? Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy no me digas tu moro Esa caderita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo no es coro Si Estoy loco por volver a tenerte Si Mi cama dice que eres mi suerte Si La única que me a mí no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene a un de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Dime por qué Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste Dime por qué 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 Si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo, tuyo, tuyo No es vida de rico pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Camino Yo no sé de poesía ni de filosofía Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Yeah, yeah, yeah Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la jugueta Mi muñeca putu, tú No te quiero pa' mene Si me dices que sé, sé Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Vente pa'l lado mío Y mi vecino de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu No hay nadie como tú, tú 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 No hay nadie como tú Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Perfumadito como niño pa' la escuela Como pingüino marinera Que me pasó, se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron Que me pasó, así no funciona Ay, yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Se ve la luz pan Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Gucci, Prada Gucci, Prada Ropa cara Gucci, Prada Gucci, Prada Ropa cara Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Y yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí Y yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio Que ya se me nota Que estoy más intenso que un niño con una pelota Cuando tú bailas me prendo automático Me pongo a pensarte romántico Como un astronauta lunático Un fanático Tú y yo Sabemos que sin filtro eres más bella Me gusta que tú nunca te fototopeas Dime qué hacemos entonces Si mudas tu ropa a mi closet Dime tú por qué yo no sé Lo único que yo sé es que Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Si tú me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí Dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu